Donde tú estés Y me niego a aceptar Que aunque te siento no te puedo ver ¿En dónde estás? Me haces falta tú No lo puedo entender Por siempre seguiré Pensando yo en ti Siempre recordaré Lo mucho que te amé Donde estés Dime por qué Tienes que estar lejos de mí Sin tu amor no sé vivir Necesito tu calor A veces yo Solo pregunto dónde estás Y me niego a aceptar Que aunque te siento no te puedo ver ¿En dónde estás? Me haces falta tú No lo puedo entender Por siempre seguiré Pensando yo en ti Siempre recordaré Lo mucho que te amé ¿Por qué no puede ser? ¿En dónde estás? Me haces falta tú No lo puedo entender Por siempre seguiré Pensando yo en ti Siempre recordaré Lo mucho que te amé Lo mucho que te amé Donde estés No lo puedo entender Lo mucho que te amé Lo mucho que te amé